La Asociación Médica Nicaragüense reiteró su respaldo a las tres doctoras que están siendo enjuiciadas por la muerte de Karina Peña López. Exigimos al Ministerio de Salud que las normas de auditoría médica se actualicen y adapten a la realidad en que vivimos y que se restituya a los médicos y médicas el legítimo derecho a la defensa de las normas actuales al profesional obligado no le permite conocer paso a paso el avance del proceso que se le aplica y tampoco le reconoce el derecho a la propia intervención en el proceso para hacer las declaraciones pertinentes de su autor clínico. Los profesionales de la salud tenemos el legítimo derecho de involucrarnos personalmente en el proceso de auditoría médica puestos en una taña de manera directa y específica y sus resultados pueden tener como consecuencia sanciones administrativas y procesales penales. La Asociación de Nefrología también apoyó a las galenas asegurando que son inocentes. En este momento nosotros estamos solidarizándonos con ambas partes. Es un hecho lamentable que tres colegas estén siendo enjuiciadas por la muerte de otra colega. O sea, empecemos por ahí. Estamos sensibles tanto por uno como por el otro lado. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que si ya hemos llegado a este extremo de las cosas es que se le dé a las doctoras que están siendo acusadas por un delito y que consideramos que son inocentes porque desde el punto de vista médico nosotros estamos preparados para salvar vidas. nosotros estamos con un máximo respeto por la dignidad y la vida humana.